¡Sorin, dilo tuyo! ¡Vamos, dilo tuyo! ¡Puchacho, muchacho! ¡Bienvenidos a este juego de... Jalar a tu amigo. No, no, jalar el carrito a tu amigo. Jalar a tu amigo, jalarle... ¡Ah, mira, sí! Ok, ya estamos. Mira, pues, pelotudo, tú tienes que frenar, ¿vale? O sea, si ves que me pongo muy locochón, frenas. ¿Y cómo frenas? ¿Acelera, acelera? Ah, ya entendí. No derrapas, no derrapas, no derrapas. ¡No derrotarán, bastardos! Oye, ¿está bien bonito cómo se ve? Ok, ¿quieren hacer carrerita o cómo quieren hacerlo? ¡Hala, mierda! Hermano, grosero, ¿qué te pasa? Si me chocas, me tiras. ¡Ah! ¡Ah, pero solo nosotros, entre nosotros! No, yo también te puedo chocar, creo, a ti. ¡Mueva, sí, mueva, sí! ¡Atropellaron al que está conduciendo, pendejos! ¡Ah! ¡Sorin, Sorin, tranquilo, tranquilo! ¡Espérate! ¡Sorin, chu, sonin, chu! ¡Espérate! ¿Qué? ¡Natalán, rebásalos! ¡Natalán, rebásalos! ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Me caí, me dolió mi rodilla! Ya, 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 ya. ¿Ven por acá? Dale, ven por acá. Es que yo soy muy malo jalando. ¡Frena, frena! ¡Oh, Dios! Gracias, gracias, Hernán. No me había dado cuenta. Ahora, pongan bajo. ¡Ay! ¿Pero hay checkpoints acá o no? Sí, casi, casi. Pero muy difíciles, muy difíciles. ¡Frena, frena, frena! ¡No frenes! ¡Frena, frena, frena! ¡Pasa, pasa! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Ya, acelera, acelera! ¡Lindo, frena, lindo! ¡Uy, se cayeron! ¡Se cayeron! ¡Tranquil! ¡Ah, pero puede subir! ¡Yo soy pro, yo soy pro! ¡Ah, sí, gato! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Tú frena, tú frena! ¡No te confías en mí! ¡No te caigas! ¡Ah, André filtró el link! ¡Ah, se van a meter, se van a meter personas! ¡No me, wey, me tiraste! ¿Sabes darle frenar? ¡Manda no, André filtró el link! ¡Azol, Inchu, tú vas! Tú mismo te estás impulsando ahí, raro, ¿eh? Yo sí, yo las paro todas, yo las paro todos. ¿Y no? Oye, está muy fácil este hobby. Suele frenar y... O quizás porque Natalán está carriando, puede ser. ¡No, frena, frena! ¡Frené, frené, frené! ¡Al toque, Natalán! ¡Ya los cagaste! ¡No, mejor! Ya entendí por qué es difícil eso. ¿Cómo se metieron estos? Hermano, la mufe, estábamos ganando Natalán. Mira, crucé en el inicio a estos pendejos. Saben que nos esperaban, creo, o algo así. Sí, sí, sí. No, son miniaturas, creo, sí, creo. No, estás esperando. ¡Retrocé, retrocé! ¡André, André! ¡No toquen las hachas, no toquen las hachas! ¡Ah, no hay que tocar las hachas! ¡No, las hachas destruyen el carrito! ¡Eh, me están arrastrando, me tumbaron! ¡Suele enchufre, no! ¡Me tumbaron! Mira mi carrito, güey, ya perdió la defensa delantera. Natalán, no te quedes, que no estamos en primera clase. Ven para acá, ven para acá. Pero méteme bien, panzón. Dale, André. No se mete tu carrito. Es que Suani está ahí. ¡Suani! Quieren ganar a estos pendejos, güey. No los dejes. ¡Oh, bien, bien! ¡André! ¡No frené, me estaba rascado! ¡Ya, tírate, tírate, tírate! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No se casó! ¡Pero suba, André! ¡Ahora! Dale, bien, Nat. ¡Mejor! ¡Vas de una! ¡Mejor, hombre! ¡Me tiraste! ¡Alga, ratando el carro, André! Bueno, frenada, bro. Frena, frena, frena. Frena, hay que aliarnos. ¡Bueno, frena, bro! ¡Ah! Espera, espera, espera. ¿Qué? ¡Ya, ya, ya! ¡Jala, jala, jala! ¡Jale, jale, jale! André, ¿estás bien? Ahí está. ¡Ah! Recuerda que aquí es bajadita y tienes que frenar a veces para que no me arrastres y me lleves a la puta. ¡Cuidado! ¡Frenéase antes, sí! Pero tuviste un muy mal ángulo, tú. ¡Jala, jala! ¡No, jala! ¡No, jodas! ¡Oh, mi placa dice Natalán! ¡No mames! Natalán colabora, ¿no? ¿Yo qué hago o qué? ¿Le bajo los tamales o qué? ¡Jiji! ¡Esos tipos de zanperacá! ¡Se rió como loco de anime! ¡What! No hay que dejarlos pasando, no hay que dejarlos pasando. Oye, sorry, mía. Atrás está mi placa. Literalmente mi nombre es una placa. Es lo que yo dije hace rato. Se robó mi chiste que le pasa la marca estúpida esa. André, ponte bien. Para mi video. Lo voy a... ¡André, ponte bien! ¡No, maestro! No puedo con un pelotodín como André, chat. ¡Para, para, para, para! ¡Buena, buena! ¿Qué fue? ¡Tocaste el ancha, tocaste el ancha! ¡Le di un golpe de calor! Un malo, ¿no? Eso y un en. Me acordé ahí. ¡Oh, se estruye mi carro, se estruye mi carro! ¡Pero frena bien! Siempre se mueren aquí en el inicio. No van a poder después, cuando sea más... ¡Que molan, mom! Cierra la boca, Natalán. ¿Qué dijiste de mí, estúpido bastardo? ¡Buena! Cierra la, es el maldito hocico, bastardo. ¡Oy, uy, uy! ¡No es lo mismo decir! ¡Pero frena, Natalán! ¡André, André, André! ¡Ay, qué bueno eres! ¡Ya, ya, dale, dale! ¡Hermoso! ¡Llegamos! Eres muy bueno y además guapo y apuesta y guano. ¡Pero frena, ¿qué haces? ¡Tú tienes todo! ¡Estoy frenando, man! ¡No, no, no! ¡Buena, buena! ¡Los alcanzamos! ¡André, André! ¡Mueva, tímenas! ¡Yo no voy a estar frenando! ¡Tú tienes que hacerlo bien! ¡Tú tienes que hacerlo bien! ¡No, tienes que frenar! ¡No se puede si no es frenar! ¡Póngase de un lado, hay tráfico! ¡Frena, frena! ¡Vas control, Akino! ¡Voy a caer, warbueh! ¡Frena! ¡Padejos, pipí! ¡Wip, pipi, pipi, pipi! ¡Y maté frenado, Sarinchón! ¡MUu, maté frenado, maté frenado, maté frenado, maté frenado! ¡Recaste Verantwortung! ¡Estamos bien, Natalá! ¡Estamos bien! ¡No, wey, se salvaron, man. Espera, espera. ¡Hay que esperarlos, Natalá! ¡Hay que burlarnos de ellos! ¿Ese es el checkpoint? No puedes frenar, parado ¡Vámonos, Natalán! Es un salto de fe ¡Dale, dale, dale! ¡Frena, frena, frena! ¡Frena, frena! ¡Frena! ¡Frena! ¡Ese es el checkpoint! ¡Frena, frena, frena! ¡Bien! Yo lo estoy haciendo bien ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? A ver, métete ahí, va acá ¡Permiso! Ahí está, vamos ¿Esto es checkpoint o no es checkpoint? ¡Ahora checkpoint! ¡Puta madre! Cuidado que ahí como salientes, Natalán, ¿cómo salientes? ¡Bro, bro, bro! Tengo que ir encima de ti ¿Qué? Niños, por favor, den paso a los grandes Por favor, ya, largo Cierra el hocico, bastardo infeliz ¡Frena, frena, frena, frena! Yo sé cuándo frenar, a mí no me digas cuándo frenar ¿Cómo se hace esto? No me acuerdo ¿Tenía que pasar abajo? No sé, no sé, no sé Empujalos, empujalos Empujalos, empujalos Te empujo, te voy a jalar Ahí, vayan, pibes Ah, esto es un caminito fácil, Natalán ¡Va, va, va! ¡Espera, espera! ¡André! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ahí, mini, mini, quédate quieto Así ¡Hermano! ¡Pero qué pro! ¡Qué mierda! ¡Ahí está el check point! ¡Aquilo! ¡André! ¡Aguínate! ¡Oh, oh, oh! Vamos a ir seguros, Natalán Vamos a ir seguros, ¿ok? Ok, 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 ok Sí, sí, entendido ¡Espera! ¡Pero frena! ¿Ves que no frena? ¡Te estoy diciendo que estás haciéndome la mini! ¡Taradín! ¡Hay una saliente acá! ¡No, no, hay una saliente! ¡No te caigas! ¡No, no puedes ir así! ¡Hay una saliente! ¡Hay una saliente! ¡Hay una saliente! ¡A ver, ven! ¿Cómo avanzamos? Oh, ya, ya, ya Mantén frenado, mantén frenado ¡Ve full derecha porque si no me voy a la izquierda, eh! ¡Ve full derecha, full derecha, ve! Ven, ok, mantén frenado ¡Ándale, pasó! ¡Vámonos! ¡Soy voy a ir por atrás! ¡Soy voy a ir por atrás! ¡No, no puedo! ¡No me deja! ¿Ya está? ¿Ya está puesto el check point? ¡Sigan frenando, sigan frenando, sigan frenando! ¡Llegaron a la mierda! ¡Cérgan, me tiraron! Sí lo vi Yo no me acuerdo, la verdad ¡Ah, un puto imbécil! ¡Me metió el pie! Sí, lo vi, eh Eso es ilegal en muchos países Eres un bastardo infeliz ¡No te caigas! Cuidado, hay mucho tráfico, hay mucho tráfico ¡Qué puta madre! ¡Te caigas! ¡No te caigas! ¡A huevo! ¡Qué bueno eres! Cuidado, cuidado, cuidado Que acá se balancea mucho el carro, eh ¡Ya, ya, ya! Es que yo fui la clave ¡Cójalas las de ahí, cabrón! ¡Oh! ¡Perdón, la verdad, perdón! ¡Oh, papá, el turbo! ¡Venga! Ya, ahí está, ahí está ¡No me hace caso el carro, papá! ¡Donde quiere! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Donde quiere! ¡Respira! ¡Respira, respira, respira! ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡No! ¡Ah, aquí no! ¡Está salvable, está salvable! ¡Está salvable! ¿Cómo está salvable esto, aquí no? ¡Tú dale pa'lante, nomás, dale pa'lante! ¡Aquí no, lamento decirte esto, pero voy a... ¡Está salvable, está salvable! ¡No, no, no! ¡Escúchame, escúchame! Con tu cuerpo, empuja el carro Con tu cuerpo Tú empújalo, me explico No lo jales, empújalo Pero de ahí no, de ahí no, de ahí no Del otro lado de la piedra Ajá, ahí ¡Ah, ¿cuántos? Hermano, soy buenísimo Dale, pero más, más, más ¡Oh! 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 ¡Dale un poco más, dale un poco más! ¡Dale un poco más! ¡Ay, está a punto! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga! ¡No, la llanta se quedó atascada, güey, bun! ¡Ah, me pide, amor! ¡Termonucleano! ¡La llanta está ahí! ¿Cómo va a tener tan buena mecánica esta mierda? ¡Oh! ¡Ay! ¡No, no puedo subir, mamón! Dale con tu cabeza, lo puedes hacer ¡Ah, he visto a alguien que sabe conducir! Se anticipa a los movimientos ¡Ay! Yo sabía que le iba a pasar eso ¡Ah, ya cagamos! No, es que te fuiste mucho para ese lado ¡Pum, pum, 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 pum! Trata de tener el autocontrol aquí No todo rápido Siempre todo tiene que acabar en un minuto, ¿sabes? Perdón, perdón ¡Me tiraste! Es porque no me gustó esa frase que dijiste ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Me volviste a tirar, güey! Sí, es para que aprendas Ok, esta parte ¡No me puedo parar! Procedo un poquito ¡No, Sonichu! ¡Sonichu! ¡Sonichu! Mira, ahí te fuiste tú, huevo ¡Ja, ja, ja! Pero lo hice para salvarte ¿Qué no te das cuenta? ¡Oh, no, mierda! ¡Deja de frenar, güeyón! ¡Pero es que me voy en el vacío! ¡No te lo entiendes cómo funciona esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú no sabes de esta mierda! ¡Ya ves, huevo! ¡Mira eso! ¡Oh, qué bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡No te confíes, Sonichu! ¡No te confíes! ¡Buena, buena, 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 buena! Ahí están adelante los pendejos Vamos ¿Dónde están esos sujetos? Muy atrás Allí están atrás Ok, ahí frena ¡Bermo! ¡Pero ves que... ¡Aaah! ¡Buena, buena, buena! Es que Andrés, tú eres pelotudo ¡Frena, frena, frena! ¡Natalán, está otra vez la llantita de mierda! ¡No me jodas! ¡Este es nuestro carro anterior, Natalán! ¡Frena, frena! ¡Me disculpa! ¡Natalán, pero qué haces! ¡Ah, me desmayé! ¡Eres un estúpido, André! No, aquí no Tú no debes de despedirme Puta madre, otra vez no me jodas ¡No mames! Uy, le sé Es que, ¿sabes? Yo jugué al Sisyphus Es muy parecido a la mecánica Tú eres un chocote Es que es parecidísimo, ¿eh? Yo también le sé No jugué al Sisyphus Mira, mira, mira Jugué con mi pene Ahí lo que hiciste Ahí lo que hiciste ¿Ves cómo se frena, Kino? ¿Ves? Natalán, está bien fácil ¿Cómo no haces esto? Es como no ¿Ves tú? Está bien fácil Tú me tiraste tres veces No frenaste en el lugar Yo estoy haciendo todo aquí ¡No haces nada! Hermano, chiqui Te doy el ángulo perfecto Para que no te caigas No haces nada Egocéntrico de mierda Mira, mira, mira Esto, mira esto, mira esto ¡Narcisista! ¡Me mataste, güey! Mi chat está llorando Porque dicen que peleamos mucho No les gusta eso Le recuerda a su casa Aquí no, cuidado Te veo muy loco Muy inquieto ahí Que me quiera reemplazar Ya no tengo Ya no tengo ganas de vivir Natalán, no en el mismo punto Natalán Ok Mira el ángulo, mira el ángulo Mira el ángulo Bien, bien Me estoy enfadando Pero has visto que vamos mejor conmigo, ¿no? Has visto que vamos mejor conmigo No te caigas, no te caigas No te caigas, no te caigas No te caigas, no te caigas Dale pa'lante Dale pa'lante Dale pa'lante No vamos a salvar un carajo ¿Sabes por qué? Porque no puedo Soy un inútil Por ahí, por ahí O sea, pull en la dirección que voy yo No llego ¿No? Cuidado ¡Mi espalda! ¡Me peloneaste, cabrón! A la mierda Te saqué un brazo ¿Te moriste? Natalán Mira, mira, casi Casi Me morí Me mataste, cabrón ¿Qué carajo? Me juego Me mataste, güey ¿Cómo te voy a matar? Me diste un golpe en la 100, pendejo Sí se murió Sí se murió Te puedes mover tú solo, huevón Hermano, maté a Natalán ¿Eso es posible? Buena, buena, buena Muy buena ¿Aquí no? Otra vez ahí, no ¿Te moriste? ¿Por qué no me dices, güey? No Ok, ok Puedes salvar, puedes salvarlo Dale pa'lante nomás No Míralos, míralos, míralos Míralos, míralos Natalán, no te vas a desmayar ahí Deja de verlos Y concéntrate en ti No, ya, ¿sabes qué? Ya, es taparte lento Pero párame, güey, párame Porque ya ves cómo me pongo Ya sé ¿Por qué su carro se queda ahí? WTF Ya ves Dime no No eres así Ahí siempre morimos Está nuestro carro anterior ahí siempre Hay que hacer el tren de cuando solo él puede calmarme Y aquí no me frena ¿Cuál es ese? Ay No, ninguno Mira, mira, mira Perdón, perdón, perdón No, mames, te mataste No, estaba yendo muy rápido, Natalán Te mataste tú Vale, ya última Si no cambiamos Intentas tú Ok, ok No quiero que te hagas daño Entiende eso Esta que te manipula ¿Ve hacia adelante? ¡Ve hacia adelante! ¡Ve hacia adelante ya! Bien, bien Lo está haciendo muy bien Lo está haciendo muy bien Te digo, te digo, te digo Ya, ven, 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 ven Buenísimo ¿Está bien? No Ahí está Te dio un colapso de la nada Frené, frené Espera, ya ves Espera, espera, que frenes Ya frené, pero es que el carro no hace caso, es bajada Ok, cuidado, cuidado, cuidado aquí Es peligroso esto Sí, ya te vi ¿Estás bien? No, ahí está Mi carro Espérate, va a girar mucho aquí, eh Calcula, calcula Ya, ahí está bien Calcula, calcula No te caigas Ok, ok Empújame, si no, empújame, empújame así, ajá Ya, ya, me puedes calar, me puedes calar Ahí la cagué, ahí sí la cagué Buena, buena, Tilín Ahora tienes que ponerme ahí, yo freno y tú te pones en la otra Apuré, papuré, papuré, papuré Papuré, papuré Yo no estoy todavía Fua, chaval No mames, te voy a tirar, güey Te voy a tirar Ya Buena ¿Y el chay, güey? No, ahí está ya ¿Qué tal? Hay una saliente Natalán, que estás girando mucho, estás girando mucho, espera Tranqui, tranqui Ok, está en rojo, mira, el semáforo, el semáforo Es que, ¿cómo quieres que te jales? Si no, mira, te jalo por acá, para que vayas por acá, luego te vas por ahí, te jalo más y good Y good Amarillo, verde, ya, ya, ya Amarillo, amarillo, lo plátano Buenísima, ahora cálculalo bien ¿Ya pasaron el puente ellos? No, están ahí todavía, creo Ya pasamos el puente ya No, no es verdad, no es verdad, no es verdad Sí André, ya pasaron el puente ¿Por qué no frenas? Ya frene, porque yo sé cuándo frenar ¿Freno acá o no? No, no Es que si te atropello, ¿qué pasa? Sí, frena ¡Oh! Tranqui, 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 tranqui Natalán ¿Estás bien? Bro What the fuck Dale, dale, dale Espera, 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 va a girar mucho Calcula, está el checkpoint ahí Calcula, calcula bien La calcula bien, lentito, pero seguro Lentito, pero seguro ¿Cómo pasamos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, la mierda! ¿Dónde están? No los veo Allá, los veo al lado del muñeco de nieve ahí Puede ser que lo pasen Los veo motivados Ya está, muchachos ¡Oh, Dios! ¡Qué costoso! Natalán, dale Puede ser que ni te esfuerzas, ¿ah? Este pendejo hoy de trato, trato ¿Te falta hacer pierna, Natalán? Espérate ¡No mames! Mira esas piernitas que me traes Así quiere subirme ¡Te vas a caer! ¡Dios mío! ¡No mames! Mira esas piernas y sobracitos ¡Uy, cabrón! ¿Qué te cuesta? Deja de comer ¡Uy, cabrón! Y quizás sí, sí ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Creo que hay que agarrar este impulso Hay que agarrar impulso Ya ¿Ves? ¡Puta! ¡Qué fácil era! ¡Puede, espera, Natalán! ¡Espera, espera! ¿Qué estás haciendo? ¡No mames! ¿Y esa puta bazooka? ¡Cabrón! ¡Te mamaste! ¡Te mamaste! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡La mierda! ¡Cómo se iba teledirigido! ¡A mí no me ha rezado! 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 ¡Ay! ¡Cuidado, Natalán! ¡Se chilenchu! ¡Frena! ¡Deja de comer pinga! ¡Voy frenando! ¡Voy frenando! ¿Qué le dice? Dale, despacio, Natalán Te voy a matar Ve atrás mío Si no, ve atrás mío Va atrás mío Ahí, ahí, ahí Cuidado, cuidado, cuidado Te puedo matar, Natalán Aquí salta encima mío Y con todo, ¿no? Está cerrado ¿Qué no puedo hacer? ¿Estás cerrado, no? No sé, no estoy frenando ¡Rompemos, rompemos, rompemos, rompemos! Dale ¿Qué puedo llevar? ¿Qué hago? ¿Con vuelo será? ¡No mames! ¿Qué? Dale ¿Qué? ¡Qué suerte! Hermano, ¿qué es esto? ¿El poder del guión? Creí que perdíamos Ya no soy yo también No, no frenes ahí, ¿eh? No, en la casa Hermano, no puedo ¿Por qué no puedo avanzar? Creo que sí debes frenar Es hielo, mamón Mira, mira, ya sé, ya sé No, sí, sí, es porque Hay que agarrar vuelo Hay que agarrar vuelo ¡Frena, frena, frena! No, hay que pasar de una, weón No, me jodas No, no, no No, me jodas, Natalán La cagaste No, la cagué yo Tú no frenaste a tiempo Ay, ya perdimos Tengo mi idea, tengo mi idea André Ya no vas a poder subir Chepo Chepo No mames Hermano, no sé nada Esta cagada Siguen acá los celinos, mira Deja de hacerse jugar Pásale Espera, espera Que están estos tiempos acá No importa, rebásalos No importa Solo son un estorbo ¿Cómo pollas? ¿Cómo pollas? Mira, ya ves Adiós, niños pollas ¿Se cuidan, imbécilotes? Oye, pero Pesan mucho ustedes, creo, ¿no? No, es que no puedo avanzar Oye, ¿por qué me golpeas? Wow Hermano, es una staff esa hueva ¿Más? Acomoda bien a tu gordito Acomoda bien a tu A tu casimerito A tu casimerito A la verga ¿Qué? ¿Qué pasó? What the fuck? ¿Qué fue eso? No, mamá Slash ¿Los buggeaste? Hermano, me quedé Los buggeaste Vamos, vamos Los buggeaste, los buggeaste Mamá, ¿no viste? No mames Está metiendo el palo ¿Qué pasó? Los buggeó Aquí no, ni se dio cuenta No dijo nada Ven, ven, ven Dile para adelante Dile para adelante Ah, reinicia No sé qué mierda Los amenazó Dijo no se metan conmigo Y los explotó Yo dije no se metan conmigo Ya vamos por la derecha Esta vez natural Lo que es más fácil Está bien, está bien Ahí voy frenando, ¿eh? ¿Cómo carajo voy a subir acá? Se mamaste Good, good, good Suarinchu Good, good, good Suarinchu Ok, por abajo Por arriba ¡Madre! Te rendiste, cabrón Ay, sí estaba bien Traja de eso Dice Aquí no tiene para comprar bazookas Pero no para revivir De 25 bugs No vale revivir Es que la bazooka es divertida Acá no tengo que frenar nada Tienes que hacer todo solo tú Para pasar Sí, no te preocupes No te preocupes Pues yo lo hago bien Yo lo hago bien Mira con estos brazotes Ya, reinicia Reinicia rápido Te digo, te digo Te digo Se cayeron otra vez donde mismo Mira, son malazos, güey Malísimos Llegaban, manejas de ustedes ¿Qué hablan? ¿Qué dices? ¿Qué hablas nosotros? Llegamos a la meta Quedamos enfrente del checkpoint nosotros Bueno, eso no habla tan bien de nosotros Tampoco sí Ay, vamos a cerrarles el puto hortito ya de una vez Izquierda, 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 izquierda André, no quiero que nos humillen a esos tipos Izquierda, izquierda, más izquierda Pero con cuidado Oye, creo que ya la acabamos Están siendo humillados desde que yo nací en Guatemala, pendejo Y ustedes, en México y en Perú Creo que te voy a hacer tú ¿Nosotros o tú? Ay, pero es que eso no tiene sentido Aún nos defiendan, Natalá, por favor No sé yo si le sabes a las A las ¿Cómo se llama eso? Perpendicular No Estas son las físicas ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo polea? No, este Pendejo es la ley de Newton Ah, sí, de verdad Dime que estás vivo Sí, sí, estoy vivo Dime que no te maté de ese Dale, sube, sube, sube Y de una Sube y de una O sea, súbete en mí, súbete en mí Ya, ya No sé qué pasa Natalá, no te mueras, Tiling Uy, estoy vivo Aparte lo hicieron antes de su vida ¿Qué es lo de este tipo así? Ve tú, ve tú, pues Ve tú, a ver, ve tú Ve tú Increíble lo de este, güey Güey, esto va a estar imposible Esto va a estar imposible Ah, está muy fácil Esto es pan con miedo ¡Frenar, me frenaste! Pues esa es la idea de frenar, pendejo Para que no te mates No, porque ya iba a llegar Ibas a pasar, te lo juro Ya, hay que volver un poquito Tu hiciste el 2, estúpido Es el 3 ¿Qué? Ya, desde ahí, desde ahí ya Tienes que bajar Es una ruedita No, no he frenado nada No he frenado nada Tú lo estás haciendo No, es que yo Es que choqué, es que choqué Es que choqué Si te das cuenta Vas como que temblando un poquito Así como si estuvieras Pues es que es cielo A ver, a ver Frena, frena, frena Que deje de temblar eso Tiene que dejar de temblar esa madre Para que... ¡No mames! ¡Ya! ¡Ándale! Mira, mira, mira Lo logramos ¿Qué pasa? A mí me sale que no lo tembaste Sí, ya sé En verde, pero hay que esperar El rojo, hay que esperarlo, ¿no? ¿O no? Hay que esperarlo, Natalán Hay que esperarlo ¡No! ¡Ay! Ya está bien, pues Muy tarde Sal ahí, sal ahí Estás muy expuesto ahí Andrés, frena Conciencia, Andrés La mía, eso tu nariz ¿También? ¿Por qué? ¡Ya, ya! ¡Yo freno! ¡Yo freno! ¡Yo freno! ¡No, no! ¿A poco se frenaste? ¡Coto chihuani, mani, mani, mani! ¡Coto chihuani, mani, mani! ¡Coto chihuani, mani! ¡Coto chihuani, mani! ¡Coto chihuani, mani, mani! Oye, ¿dónde carajo Está el checkpoint? ¡Cuidado! ¡Gueón! 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 ¿No se hace esto, eh? ¿Qué, me tiró? Pues como cuando en bicicleta Lo haces, tipo, ¿sabes? ¡A la chingada, pues! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya está! ¡Frena! ¡Frena, imbécil! ¡Ah, sí funciona, mira! ¡Vas, vas, vas! Ok, mira, si tú eres de arriba Me vas jalando, ¿no? Bien Tú eres de arriba Jalas para atrás Eso es como más seguro Mira, mira, sí, sí, sí Yo, yo Tú me dices Y dejo el freno un ratito Oye, mi conciencia me decía Dale de una, eh No, esos son pensamientos intrusivos Pues a veces están buenos Los pensamientos intrusivos, eh Cuando orabas decías Dios Y luego ¡Viva Satanás! ¡Viva Satanás! Y dices ¡No, no, no! ¿Por qué hice eso? Yo, yo todos los días, man Yo cuando voy manejando Y quiero estrellarme contra todos ¡Ah, caray! ¡Ay, caray! Espera, 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 espera Sí, 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 cuidado ¡A la huirga! No, es que vas manejando Y piensas ¿Y si doy una vuelta aquí Y me gira en el... Y me hago mierdota Y mato a ese señor ¿No piensas eso tú Si no manejas? No, no, pues en copiloto Cuando veo Si le meto el freno de mano Dale, dale Acomódame Acomódame bien Aquí frenamos Aquí frenamos No te caigas No te regreses Me estás jalando con las hojas, André Que no fuiste a la escuela Ahí está el check muy natalán De Chile, Chile, Chile Es física básica ¿Qué física básica? Venga, María, vas avanzando Porque igual... Me acomodas Me acomodas Y me vuelves a salir En amarillo Todavía siguen cayendo Dale, dale No te quedes No te quedes, please No mames No mames ¿Qué? ¡Checkpoint! ¡Lo pasamos! ¡Negos! Muy fácil, Chile Esta mierda Es tan fácil, hermano ¿Ah, ya están cerca la meta? Ok, vamos para acá, ahora sí No me empujes Chicos, ¿qué me haces si le tiro un cohete acá? Necesito un... No hay huevos nomás Dale, güey, estírales un cohete ¡Dale, dale! Si hay huevos, si hay huevos, si hay huevos ¡Tírales un cohete! ¡Tírales un cohete! Dijo si hay huevos, si le sabe No hay huevos, no hay huevos ¡Sí hay, sí hay, sí hay! No, 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 no contó ¡Vámonos! ¡Ah, contó! ¡Vámonos! ¡Adiós, losers! ¡Adiós, losers! Es que para que lleguen ahí otra vez ¡Frena! ¡Bien! Oye, nos volvimos tryhards, ¿eh? Ok, hay que esperar No se orincho a la siguiente Siga No, a... Sí, a la siguiente, a la siguiente ¡Arribázalo! ¡Son unos inútiles! ¡Frena, es que hay un semáforo, Telín! Ah, sí, perdón ¿Moramos por mientras? No, voy a frenar, no voy a frenar Una, dos, tres, ya Solamente recto dices Ya, no freno, no freno ¡Dios! ¿Ves por qué pasa? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, Sabantilín! ¡No vamos haciendo bien! ¡Les había salido, güey, buen! ¡Les había salido! ¡Le va a doler menos que si lo hacían el checkpoint, Telín! ¡No lloren, bro! ¡Qué te pasa! ¡Verdad! Se reofendieron, bro ¿Qué empiezas desde? Ya me ardi Ya me ardi Ya me ardi Ya me ardi Se ardió Y va a gastar el botox No, güey Me va a gastar el casino entero Natalan Esto se volvió guerra, Natalan Tengo miedo Frena, frena, frena Aquí está cabrón ¿Qué tienes, Dios? Si no tenemos dinero, nosotros Sí, literal No tengo Se volvió guerra, pelea imaginaria Natalan No seas mamón aquí, ¿no? No me jodas, Natalan Pinches mancos ¿Tú ves? No tengo otro control No, no frenes No frenes, no frenes Yo voy a hacer eso Y no frenes, ¿ok? No frenes Ya está ¿Los esperamos o vamos para adelante? No, vámonos a la verga Ya ves cómo se ponen ellos De que nos quieren ganar Y que no sé qué Te ponen farrucos Vete pa' atrás Vete pa' atrás Frena, frena Estoy frenando Pero no frena, mira Tiene que ser más, André Más casi en orilla What the fuck El guión nos salvó Más, nada más Sigue frenando El guión nos salvó ¿Qué? Ah, ¿por qué me puedo subir? What the fuck Frena Buena Oye, nos está salvando Dios, ¿eh? Porque Sí, no mames Qué puta suerte tenemos ¿Cómo vamos a suar en chú? ¡Oh! ¿Por qué no frena? ¿Ves qué hiciste? ¿Qué hiciste? Casi nos arruinan Ahí está, ahí está, ahí está O atrás Espérate Voy a poner la cámara cerquita O bueno, un poco alejada Porque estoy ahora todo confundido Ashi, 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 Ashi Frena Ashi, Ashi O sea, te voy a jalar por acá Para que te como eso Tipo así Ashi, Ashi Ni agarra Me caigo Aquí la rueda se cae Aquí la rueda se cae Ok, tranqui Vamos Quinto check Izquierda, no izquierda Quinto check Si estoy más adelante que tú Ah, está esquizofrénico el tipo ¿Te rompiste? No Ah, la verdad Soy incho Ok, lo mismo Todo primero y yo después No Ya, ya Para mí sí Para mí sí Ah, ah Ashi, Ashi A cara a Messi Ashi, Ashi Para mí sí Desfrena, desfrena Ándale Ahí me la metiste bien Ok, escucha, escucha Tienes que frenar Escucha, escucha Tienes que frenar Ándatela Frena, frena ese Ya, frena ese Ya Bien, bien, bien Desfrena Despacio, despacio Despacio Nadie te apura Frena para que te gire Va lento, va lento Va lento, va lento Ah, la mierda Acá lo mismo Ok, frena todo lo que puedas Oye, esta se ve muy Muy apretada Está chiquidita Frena, frena, frena Tú mantén frenado No te confía Aquí no Me voy a caer aquí Me voy a caer aquí No, no, no Te confío en tu conductor Pero suelta el freno Ah, perdón Perdón Me dijiste que frenara Todo lo que pudiera Pero, pues Hay que avanzar, güey Sorenchu, frena Uy, fuck Te dije Me caigo Frena, frena, frena No te vas a caer No te vas a caer No te vas a caer Igual que hagamos Mira, esto ya no se sale nadie Ay, hijo de tu madre Espera, espera No hagas nada No hagas nada No hagas nada Uf Vale, la cueva, la cueva Uy, no nos hemos caído Seguimos Uf, qué salvada No sé qué pasó Nos adelantamos del golpe, güey Qué loco, eh No sé, pero qué siempre Entramos así Uf, o algo Es el poder del guión, creo No, no, no Para atrás no Por atrás no Vamos a ver Dale, dale Dale izquierda Vamos Dale izquierda Dale izquierda Dale izquierda Dale izquierda Sí, sí, sí Así, así, así ¿Qué hago, güey? Ya, ya, ya Espera, gíralo despacito Recuerda que la soga va al frente Ajá Me caigo Esto suena muy mal Esto lo pasamos Frena, frena, frena Ya frené hace rato Ya Súbete, súbete Salta, te voy a atropellar Salta, eh, salta Voy a para atrás Frena, frena, frena Frena, frena Por lo que vas a hacer ¿Qué haces? ¿Qué haces? Rebala mucho Ponga en posición Voy en posición Atalán Así, un rato Ya, ya Acuérdate, Missy Sax Acuérdate, Missy Sax Acuérdate, Missy Sax No te caigas No te caigas No te caigas No te caigas Ya Soncho es bajada Me vas a apujar What the fuck Pero mira tu reda, Tillé Pero mira tu reda Pero es que no podía No podía, weybun Solo baja Solo baja No Ay, carajo Ya, paga tú, paga tú, paga tú Tengo 12, tengo 12 Missy, no puedo Missy Eres menor de edad Missy Carajo No, que tengo 12 Robux, mamón Ya, es la última No va a gastar más Soncho, no hagas nada Soncho, no hagas nada No hagas nada No hagas nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Y la rueda salió volando! Qué chico de mierda ¿Qué? ¿Y qué vamos a hacer sin ruedas? Así, mamón Te pongo en 3.5, wey Vamos Oh, fuck ¿Tú crees pasar esto con 3 ruedas? Sorry, yo ya no me doy No me cono... No, mames Deja de frenar, wey Estamos en un triciclo, Antalán No me conoces, wey No me conoces Empuja la rueda Empuja la rueda de atrás Empuja Ve derecho, ve derecho ¡Ve derecho! ¡Ve derecho! ¿Qué pasó? Ah, me mató el pincho Me mató el... No, mames Que me mató el pincho Me mató el pincho Me mató el pincho Deja de frenar, wey Ya no estoy frenando Aspar, wey ¿Ustedes no han muerto todavía? No estoy frenando, Natalán No No, me jodas Es que la puta llanta Traspasó el carril Mira, wey ¡No! ¡Sí! Se buggeó ¿Cómo se nos va a romper una llanta? ¿What the fuck? ¿Se metió Suarin? El niño Pogger se metió conmigo, wey Vamos, Natalán Hay que mostrarles cómo hacerlo Ashi, Ashi, Ashi Hay Nicarani Ashi, Ashi Vamos, Diego Vamos, infieles Vas, vas, vas Así, así ¿Cómo? ¿Cómo? Natalán Estoy frenando todo el rato Hermano, no duramos nada What the fuck Es el destino, Suarin Es el destino Lo que hizo así No un beat Tecla ahí que les pamee No puedo salir Cuidado, cuidado Cuidado, bombón Cuidado Cuidado Hermano, ¿ves cómo vamos? De frente y de la nada A punto Te da la aceitunaza malísima No seas mamón, wey Llama a Dios Natalán, llama a Dios Esto lo pasaste tú Natalán, llama a Dios ¿Crees en Dios? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Qué buen derrape, ¿viste? No hice dinero Qué control Qué control más, hijo de puta Dale, parce Dale, parce Ojo, cuquita ¿Qué más, pues? Hola, cuquitas Frena, frena, frena Frena tuyo ¿Cómo voy a frenar? ¿Cómo a escalar? Ya sé O sea, me refiero a que No potencias, wey Te hablabas a ti mismo, claro Sí, es para hablar en tercera persona Así me motivó Cuidado Es que ahí te vas a caer, mamón Sí, parece ¿Cómo se hace para que no Ahí? Para que no te caigas ahí, wey Espera, espera, hay que verle Ya, verde, verde Uy, uy Sí salimos, sí salimos Muy buena, Natalán I'm wasting my time Parecía que salías casi así ¿Qué? ¡Ay, qué! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, mierda! ¿Viste, viste eso? Sí, sí, buenísimo ¿Qué? Ya estoy, estoy jugando con una mano ¡Ay, caray! ¡Qué mierda! ¡Tocas un botón! ¡Porque estoy comiendo con la otra! ¡Ay, caray! Ah, ok, ok Hermano, literal Estaba con una mano Buena No te mueras No tenemos seguro acá Ah, mira, aquí están, aquí están Escucha, ve eso, para adelante Es que Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Aquí adelante Te va a jalar Y se ve para... Otra madre Mira, mira, mira Ves, 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 ves Ves que no Ves que no Ves que no Salva, salva Salva, salva Aquí es donde morimos, ¿no? No, quiero... Más adelante Ve frenando, ve frenando, ve frenando ¿Por qué? Frena, frena, frena Yo voy a ir atrás Ándale, sí Voy a ir atrás Desfrena, desfrena Te fuiste atrás No, no es verdad No mames, frena Ya, ya, estoy frenando hace rato Yo lo vi ¿Y que lo viste en el futuro? Ay, yo me... Es hora de frenar, car Sí, ya sé Pero es que Dejé de frenar Literalmente Quité mi... Escúchame Literalmente quité Un segundo ¡Qué hace! No le dices nada No le dices nada ¡Ay, ya le di volver a Lobi, cabrón! Llevamos al Lobi, llevamos al Lobi What the fuck Hermano, van a revivir Estábamos muy adelante Estábamos muy adelante No revivimos, no revivimos No revivimos Estamos en el Lobi Estamos en el Lobi Mis robots son para lanzarles cohetes No más No, no, ratones ¿Qué les pasa? Jamás reviviríamos, pendejos Ya, la verga Ahí están ustedes Mira, para hablar mal Ahorita le voy a dejar un C4 No, pero espérate Estaba frenando, estaba frenando No importa, no importa Chat, chat, 100 bits Y les lanzo una bazooka No, no, no Oye, sí me dieron Sí me dieron Así que necesito Otros carros A ver Ah, carajo Ashi, 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 Ashi Ah, pero comprando No mames Conví mierdas Te convidieron dos Pero lo voy a usar En oportunidades increíbles Y aquí no, ¿qué haces? Ser guapo Yo estoy acá sentado Hacendome ego y no más Y antes de lo hace mal Espera, espera No sabe cuándo va a convidar I wasted my time I know mine I know mine A la mierda Otro más, tres ¿Cuál es esa canción que canta? No, no la conozco Ah, te la paso La haces con tu compañero de Roblox Y ya queda un tren piola Lo esperamos al siguiente, ¿no? ¡Qué oportunidad increíble! ¡Wow! No, no los quería matar Solo quería que se asusten Ah, ¿quieres que tire más? Me han dado para muchos eso, Link Bájale a las de harina, cabrón Ah, fuck ¡Uy! ¡A la mierda! Nah, así es como estaciono yo, ¿eh? Te voy a empujar, me van a empujar, Natalán Que nos empujen ¿Qué? Los vamos a empujar ¡Oe! ¡Oe! ¡Oe, oe! ¡Vaca, bastardo infeliz! ¡Ya, ya, ya! ¡Casi, casi, casi, casi! Un poquito más Ya está Mis piernas Ya no te caes acá Pero estoy frenando, Natalán No salta también No lo intentes Ahí está, ahí está 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 Aquí es el reto final El reto suicida, bro Cuidado Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Sí, jala, jala, jala Crees en Dios, muchachos Toma, ves Bien, bien, bien El chat me ayudó con unos popux Todo tranquilo Tenemos un... ¿Crees en Dios, muchacho? ¿Crees en Dios? ¿Por qué? Oye, yo no estoy sacando el dedo del espacio Es el último mapa Quítale un poco Un poco Quítale ¡Quítale! Puta, es que no funciona Hay una saliente Mira, no tengo ¿Qué? ¿Qué hicieron? Hay una saliente, te dije Cuidado Cuidado No, ves Ándale ¿Ves? Ashi, Ashi, Ashi ¡Ni me paré! ¿Qué hiciste? No jodas Yo todavía no me paro ¿Por qué desfrenas? ¿Por qué? Ya la cagaste ¿Quieres frenar? No, espérate Quiero verlos Espera, hay que verlos Hay que verlos Hay que verlos ¿Qué hacen? Se tira una bomba Si quieres A ver si se salen de ahí ¿Qué dices? Ahí va, André Tírame, tírame Tírame una bomba Tíranos, tíranos, tíranos A ver No, mames No creo que funcione Espérate, que no tengo el freno Es que cuando compro Se quita el freno Quédate quieto No, no, no Nos voy a matar Lo hicieron, lo hicieron No, jodas Se volvió a ir Natalán, vete pa'lante Nos van a empujar Vete pa'lante Creo que una bombita Ahora sí nos ayudaría Es que te voy a caer al límite Soni, mira Tú estás con la rueda Ya, ya no puedo más Ya te vas a caer Ya te vas a caer Verde ¿Qué mierda? Ya Natalán, tu cuerpo me empujó No mames No te mamaste, güey Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo No, ya le di volver al lobby ¿Por qué lo haces, güey? ¿Por qué lo haces? ¿Tienes qué, rata? No revivan Natalán Ya, estamos en el lobby Tranquilos Gracias De nada ¿Cómo se ponen, güey? Ni siquiera estamos haciendo eso Espérate, voy a comprar Tienda Eso es lo que tienes que hacer, Natalán Es muy fácil Me cuesta eso Frenda todo el rato Frenda todo el rato, güey O sea, pues Uno y uno, uno y uno Así, uno y uno Como el paso de Michael Jackson, Natalán El moonwalk Oye, todo esto ya lo pasamos Sí, porque ya no Ya no veías nada, tú Ay, no me jodas Qué miedo Te produjo un error Vuelve en internet No No, me deja Que tú también, güey Tienes que tener dinero en el banco Para que funcione, güey Con la tarjeta de la universidad, güey, güey Sácate una real del banco Que sí estoy comprando con la tarjeta Que esos imbéciles Verifique su cuenta ante De reintentar con esa tarjeta Mames 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 Frena, frena Dios, Arian, Dios Dios Como odio esta parte del mapa No, ya estamos atrapados aquí Ya, aquí frena Bajas todo esto frenando, ¿ok? Ahí Buena Ándale Dios mío Qué necesidad Mira, hermano Parece señora Parece el starabito, man Que no sabe cómo funciona la física Mames Tranqui, tranqui Te haces muy cariño La sentí, mamón La sentí Ay, microsegundo Quítala, microsegundo Así, microsegundo André, ahí es el chico en el frente Ya O sea, ya puedes bajar Ay, no, no, no Es que cuando está posicionado Ya podrías quitarlo Ahorita no, ahorita no Ahorita es microsegundo Sorencho, tengo miedo Ya, ahí puedes quitarlo ya más Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Dices que voy sin frenar Sorencho, sin frenar Ya, voy a dirigirlo de nuevo Dale, André Tú dale, tú dale No, no, no Tú solo ve adelante y dale, man No, quite freno No quite freno Voy rápido, voy rápido No quite freno Dale, dale, dale Ahí lo puedes quitar Me importa un garajo, dale Fuck, llegamos A huevo ¿Qué? ¿Por qué giro? Despacio, despacio No te dan despacio, despacio Te madre si íbamos derecho Es que es muy difícil esa parte Porque está inclinado Está plano Pero el Mopa está inclinado Hacia la derecha Eso pasa Gracias, mi tía Para raid Prenda ¡Puta madre! Es que me donaron, me donaron ¡No! Perdón, es que me donaron Me donaron, me donaron Me vas a donar eso de vuelta Me vas a donar eso de vuelta Que no repito esta parte Perdón, es que me mutié Frena, frena, frena Frena, frena Ala, mira, nos puso bien adelante ¿Qué carajo? ¿Hice eso? Sí Me vas a dar eso que te donaron Ya pagaron estos sujetos Ya pagamos Ya, ya ni cagando Ya mi salud mental es más importante ¿Qué salud mental? ¿Qué salud mental? ¿Ves? ¿Qué de frente voy? Si voy a la frente va a pasar Eso Ándale, qué bueno ¡Checkpoint! ¡Venga! Ay, pasamos el mundo 1 ¡Qué carajo! ¡Qué difícil! ¿Quieres ver el mundo 2 nomás así, chill? ¡No jodas! Sí hay mundo 2 ¡Es cierto!